El CEPE tiene como misión no solamente enseñar español, sino enseñar cultura mexicana y también recibir toda la información que nuestros queridos estudiantes extranjeros nos comunican. Hoy tenemos el honor, ustedes tienen ahí el programa en su mano, de tener a tres distinguidas estudiantes de español y cultura mexicana. Buenas tardes, Uri, que es nuestra cantante, nació en Londres, Inglaterra, estudió piano, fagot y estudios barrocos en el Dicultian School of Music de Londres. Vivió y trabajó en Islandia por muchos años como pianista, fagotista, organista y clavecinista profesional, así como profesora y conductora y examinadora. También contamos con la presencia de la pianista Elena, que es doctora en Derecho Internacional por el Instituto Moscavita de Legislación y Derecho Corporativo ante el gobierno de la Federación Rusa. Cantante profesional, graduado del Colegio de Bellas Artes de Zaratov, Rusia, asimismo es profesora de canto, pianista y compositora. Y también tenemos la presencia de Kerry, que es flautista, de flauta transversal, estudiante norteamericana de los cursos de español del CEPE, flautista apasionada por la música tradicional y por la enseñanza de su instrumento. Ha sido instrumentista del pífano, una pequeña flauta de madera y de flauta barroca en la banda de la antigua guardia del pífano y tambor del ejército de los Estados Unidos. Unidad al que pertenece el equipo oficial de ceremonias de este ejército, así como la escota del presidente en Washington, D.C., obtuvo la licenciatura en Música por la Universidad Pink Street y la maestría en Música Comunitaria por la Academia Mundial Irlandesa de Música. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Oh, come, only faithful, joyful and triumphant. Oh, come in, oh, come into Bethlehem. Come and behold me, Lord, the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. See the church of angels, see the nest of nations. Oh, see the only citizens of heaven above. Glory to God in the highest. Oh, come, let us adore Him. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!